Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9, titulares. Aqualia inicia en Medina del Campo las revisiones en las viviendas en las que presta servicio y con especial atención en aquellas que han experimentado un incremento considerable en el consumo. El objetivo evitar consumos anómalos. Las águedas comienzan con el preludio de las actividades para honrar a Santa Águeda que llega la semana que viene. En deportes hoy nos vamos con el baloncesto quitando las chicas, el resto todo victorias. Y en comarca Nava del Rey acoge este fin de semana la primera representación de los circuitos escénicos de la Diputación de Valladolid. Como todos los días nos vamos echando en vistazo a lo que nos traen los diferentes medios de comunicación sobre Medina del Campo y comarca en sus ediciones de hoy. Dejanos cuidar de tu sonrisa. Por una boca sana. Por tu salud dental. Por imagen. Por estética. Clínica Dental Medina. Dejanos cuidar de tu sonrisa. El Centro de Información Juvenil de Medina del Campo, que no solo da cobertura a este sino a todos los municipios de la comarca, recibió el año pasado cerca de mil consultas. Las preguntas más frecuentes, sobre todo, iban dirigidas al empleo. En total 259 sobre empleo en general, 327 sobre empleo en Medina del Campo. Otras 109 consultas se hicieron sobre ofertas de empleo público. El resto lo aglutinaron cuestiones sobre subvenciones, cursos y ocio. Los meses en los que se recibieron más consultas fueron en abril y junio y también en febrero. También el Ayuntamiento ha facilitado las cifras sobre la expedición de carnes joven. En este caso, 564 personas se hicieron ese carné, aunque el carné también se ha hecho en otros municipios. El que ha contabilizado más expediciones ha sido Medina del Campo y mayo. El mayor número ha coincidido con el mes en el que comienzan las vacaciones, en julio y en mayo. El pasado lunes, la alcaldesa Teresa López, acompañada de los diversos concejales y técnicos, mantuvo una reunión con los hosteleros donde se trataron diversos temas, entre ellos los horarios de apertura y cierre de bares, las licencias y las terrazas de los establecimientos hosteleros. En cuanto a los horarios, se les informó que transcurrido el plazo para adecuar los locares a bar de categoría especial, lo que conocemos como bares de copas, tienen que ajustarse al horario que determinen sus licencias. Según la normativa de la comunidad autónoma, todos han de respetar el horario acorde a sus licencias, bares de copas, restaurantes, cafeterías o incluso discotecas. También el Ayuntamiento agiliza la solicitud de licencias. Podrán solicitar una licencia de carácter superior siempre y cuando reúnan los requisitos exigibles para cada caso. Por último, las terrazas. Podrán solicitarlas para tenerlas todo el año. En dicha solicitud deberán marcar aquellas terrazas que en invierno serán cerradas, indicar el material que van a utilizar para ello y qué elementos van a incorporar. Aqualia, empresa concesionaria de la gestión integral de agua en Medina del Campo, desarrolla en estos momentos un estudio continuo sobre el consumo doméstico de agua en nuestra localidad. El objetivo, detectar e informar inmediatamente a los ciudadanos de posibles anomalías. La comunicación se produce bien en persona, en el domicilio o mediante carta certificada. La empresa dispone en el servicio municipal de aguas de varios terminales portátil de lectura, que mediante una alarma característica advierte al lector de los consumos de agua que se hayan incrementado en un 30% con respecto a la facturación del mismo periodo del año anterior. Aqualia ha notificado en 2011 234 avisos. De esta manera se procede a un chequeo de las instalaciones interiores de la vivienda con el fin de intentar determinar la causa del exceso de consumo. Con esta iniciativa, Aqualia contribuye a la gestión de los recursos hídricos de una forma más sostenible y eficaz en beneficio de los ciudadanos. De esta manera se detectan posibles incidencias indeseadas a la factura del consumo. Además, el tema del abastecimiento del agua será también uno de los puntos que se trate en el próximo pleno del 30 de enero. Pasamos a más cosas. Ayer les contábamos la jornada especial en el Clemente Fernández de la Debesa sobre seguridad vial. Bien, pues ayer por la tarde tuvo lugar también otra cita, esta vez dedicada al acoso escolar y destinado no a alumnos, sino a los padres y madres. Las ampas de los centros escolares de Medina del Campo, San Juan de la Cruz, Lope de Vega, Clemente Fernández de la Debesa, Nuestra Señora de las Mercedes, Obispo Barrientos, San José Hijas de Jesús y el Instituto Gómez Pereira han organizado para este curso una serie de charlas informativas denominadas Escuela de Padres. Comenzaban ayer. El Centro Cultural Integrado acogió la primera de esas intervenciones que estuvo impartida por María Cruz González, psicóloga clínica. El 28 de marzo continuará el programa con una ponencia sobre prevención de drogodependencias impartida por Ángel Eduardo Moronta, el subdirector de la Policía Nacional de Medina del Campo y delegado de participación ciudadana. Además se ha habilitado un servicio de guardería gratuita para facilitar la asistencia. Todas las charlas serán a las 7 de la tarde. Antes de pasar al deporte, este fin de semana se celebra Santa Águeda y ellas, las mujeres de Medina del Campo ya han comenzado con su festividad. De momento lo hacen de una forma muy tranquila con su semana cultural. Llevan ya dos días con torneos de juegos de mesa en el Centro Cultural Integrado. Ya para la primera semana de febrero comienzan con los cultos eclesiásticos y el día 5 Santa Águeda prometen mucha fiesta. Por cierto que ellas, las Águedas, estarán en Bobadilla del Campo el próximo 4 de febrero porque la localidad se convierte un año más en la sede de la concentración comarcal de todas las mujeres. Se van a reunir mujeres de Alaejos, Carpio, la propia Bobadilla, Medina del Campo Fresno o Castrejón de Trabancos. Día de intercambio con otras águedas. Hoy nos vamos con el baloncesto, nuestro deporte. Otro buen fin de semana para el Sarabris de baloncesto con 5 victorias. Tan solo perdieron las chicas cadete e infantiles, aunque estas últimas realizaron un partidazo ante el líder de la liga. La tercera división está que arrasa. Los chicos de Manuel Prieto y Josillo consiguieron sacar adelante y triunfar en los encuentros del fin de semana. El junior también ganó, pero les faltó todavía mucho trabajo por delante porque en cuanto ven que van ganando se relajan. Más presión para ellos es lo que exigen sus entrenadores, José y Nacho. El cadete masculino jugaba en casa sin muchas sorpresas sobre la cancha y el infantil más de lo mismo. Lo único, como les decíamos antes, las chicas. El cadete, que va líder, tropezó contra el contiendas y los infantiles hicieron muy buen juego, pero faltó acierto. Aún así, hay que decir que ellas venían ya con victoria holgada en sus anteriores partidos. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre. Naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid. Diputación de Valladolid. La Diputación de Valladolid, dentro de la programación de la red provincial de teatro, se incorpora durante este próximo fin de semana la puesta en escena de la obra Solitos de Azar Teatro el sábado 28 de enero en Villanubla, a las siete y media de la tarde. También en Nava del Rey, a las nueve de la noche, se pondrá en escena la obra de Francachelas Teatro. Abre el ojo, la Casa de Cultura, en este caso en Nava del Rey, acogerá ese sábado a las nueve de la noche esa representación a cargo del grupo Olmedano Francachelas. La obra Abre el ojo, de Francisco de Rojas Zorrilla. Es una farsa donde Rojas brilla con una modernidad sorprendente en su manera de ver la relación real entre hombres y mujeres con estupendos diálogos y personajes vitales. Y ahora, como todos los días, nos vamos echando un vistazo a lo que nos traen los diferentes medios de comunicación sobre Medina del Campo y Comarca en sus ediciones de hoy. Comenzamos como siempre con la voz de Medina. El medinense Santos Francisco, campeón autonómico de invierno de 3.000 metros. Cuatro rayas Valladolid y la Universidad Miguel de Cervantes medirán sus fuerzas en Medina del Campo el próximo domingo. Bobadilla del Campo se convierte en sede de la concentración comarcal de Águedas y el Ayuntamiento se reúne con los hosteleros para informarles sobre horarios, licencias y terrazas. Por último, la Diputación ya abastece agua potable a Matapozuelos. En Norte de Castilla, la inspección corrobora que la urna del Colegio de Alaejos estuvo siempre custodiada. Europa Press, condenado en Valladolid a tres años por tratar de agredir sexualmente a una matrona y a una enfermera en el Hospital Comarcal de Medina del Campo. El día de Valladolid, la Diputación apuesta por los juegos escolares y Acualia desarrolla en Medina del Campo una campaña de detección de consumos anómalos.